y la soga mira el ciclo, mira el ciclo dentro de zona todavía ahora estamos aquí hay un equipo arriba hay un equipo arriba hay una pila de gente papá ah pero tenemos una soga ahí atrás para subir para arriba tú dices pero yo tengo una bengala y yo también vamos a quedar aquí y nos movemos con el ciclo muchacho oye, oye se están subiendo hay una soga ahí atrás de nosotros tanto, tanto allá arriba vamos a quedarnos aquí tranquilo por aquí viene por aquí viene cuida la ventana papá vamos a ver lo que el ciclo va a hacer a favor de nosotros nosotros tenemos más cara vamos a dejarlo que toditos se tiren de la prisión ahí no va a haber la ventaja son las seguras es una forma de salir hay que salir ah para ti ahí viene van a empezar se están tirando se están tirando ya aguanten ya quedan siete equipos ya se están tirando todo cobrimos diablo me vio me vio me vio me vio estoy en el suelo de este lado hay una bengala una bengala yo tengo una para ti que coja me vio me vio ellos van a comenzar a tirar ahora arriba están arriba de nosotros ok ok están arriba están arriba me matan coge la bengala coge la bengala coge la bengala coge la bengala me tumbó me tumbó me tumbó está arriba está arriba está arriba muchacho diablo coño pero es que me da voy formando la wifery que ganamos si coño 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 ve acá coño me dejó que me reviviera atrás de la tierra porque estaba pendiendo desde mi mejor que me dejó